Hola, esto es una respuesta para una consulta hecha por Esel García a través de Facebook y la consulta era que quiere conectar un reflector afuera, dice con foco de bajo consumo y quiere utilizar la misma conexión que hay para un plafón, aparentemente ya tiene algo conectado y quiere utilizar el mismo botón para encender que ya tiene para ese plafón y conectar un reflector junto a eso y encenderlo con el mismo elemento bueno, la respuesta es que sí, se puede hacer, eso es lo que se llama una conexión en paralelo directamente o sea que vos puedas encender con la misma perilla cuando le pones a los bornes de la luminaria que querés encender los 220 volt a través de encender con la perilla, se lo pones a este elemento y también a este ¿cuál es la única consideración que hay que tener en cuenta? que la carga de cantidad de cosas que le puedas poner no supere la potencia admisible o el consumo de corriente que puede llegar a consumir ese cable que es por donde se está transportando en realidad, a ver, el consumo que tiene el foco del primer elemento más el consumo del otro y del otro y del otro no superen el consumo de corriente que admite el cable que vos tenés por ejemplo, si uno coloca un cable de, por ejemplo, de 2 milímetros y medio puede llegar a tener un consumo de mucho más corriente que si coloca un cable de 1 milímetro de sección entonces, es eso simplemente entonces la conexión que vas a hacer es supongamos que entre estos dos puntos tenemos aquí el vivo y aquí el neutro y aquí tenemos la tensión que nos da la empresa de energía entre este punto y este, supongamos 220 volt de tensión entonces tenés una llave que es la que querés utilizar que a veces la cerrás y nos conecta este punto con este y a veces no la cerrás y queda abierto entonces, aquí hoy vos tenés conectado una lámpara o un plafón o lo que sea ¿qué tenés que hacer para seguirle conectando cosas? directamente tomarte en paralelo y conectarle otra lámpara, un reflector con LEDs o otro tipo de elemento pero le podés conectar la cantidad de cosas que quieras conectarle en paralelo siempre en paralelo entonces, de ese modo, cuando uno cierra el circuito aquí le va a estar poniendo los 220 volts de tensión aquí y se van a encender todas estas luminarias a la misma vez en conjunto como te decía, lo único que hay que tener en cuenta es que la cantidad, el consumo de todas estas luminarias no supere el diámetro o la sección del cable que estamos utilizando entonces, si acá tenemos un foco de 100 vatios o acá tenemos otro de 100 y otro de 100 y vamos poniendo focos de mucho consumo tal vez en 4 o 5 focos tenemos 500 vatios y bueno, tenemos que ver si la corriente la corriente a grandes rasgos va a ser la potencia dividido la tensión la potencia que tenemos en este caso son 500 vatios dijimos sí 5 focos de 100 vatios, 500 vatios dividido la tensión que es 220 a grandes rasgos podemos decir que esto es casi 2, 2 y algo 2 con algo sería la cantidad de amperes que tenemos de consumo de corriente entonces, si el cable que tenemos aquí puede soportar por su sección los 2 amperes está todo bien y no habría ningún problema si no, se va a fundir el cable o, digamos en todo caso va a estar muy limitado y tendríamos que cambiar el cable y ponerle a todo este a este conductor un cable más grueso esa sería la idea pero creo que la pregunta en general sería ¿puedo conectar otro cable otra luminaria que la encienda con el mismo con la misma tecla? si se puede y se puede hacer haciendo esta conexión que es la conexión en paralelo de distintas luminarias no es que no tenga un límite tiene un límite por el consumo que le estamos aplicando a esta tensión que le metemos a la entrada creo que esa es la explicación si queda alguna duda lo volvemos a plantear tal vez un poco más con detalles o un poco más de espacio para que se entienda mejor muy bien gracias gracias